La figura de Martín Miguel de Güemes es una de las claves más importantes y menos mencionadas en el éxito de la gesta libertadora de San Martín. En Salta nació la patria, en Cucuí comienza a andar, montada y con guardamontes, ninguno la devolvió. Durante largo tiempo, tal vez por el aniejo vicio del centralismo porteño, su perfil estuvo limitado al de un prócer de dimensión acotada en el territorio salteño, su patria chica. Basta asomarse a su intensa vida para corregir ese enfoque. Güemes nació en 1785 en el seno de una familia decente y principal. La rebelión de Tupac Amarú había generado la instalación en Salta de un regimiento fijo de infantería. A ese cuerpo ingresó Martín a los 14, pero las invasiones inglesas lo hacen desplazar a Buenos Aires. Allí protagoniza la proeza singular de capturar la fragata Justín. Pero lo hace en una carga de caballería, aprovechando una bajante inesperada del Río de la Plata. Ya bajo el influjo de la Revolución de Mayo, es protagonista en la batalla de Suipacha y en la recuperación de Tarija. La llegada de San Martín al Ejército del Norte decide el ascenso de Güemes a Teniente Coronel, reemplazando al díscolo Manuel Dorrego. Allí comienza la guerra gaucha de su tropa mal equipada y sin formación militar, pero dedicada a un hostigamiento incesante del invasor español en fugaces acciones guerrilleras. El fervor revolucionario de Güemes y su compromiso con los desposeídos le gana la desconfianza de la conservadora sociedad salteña. Aún así, en las agitadas jornadas del momento, logra acceder a la gobernación de Salta. Unos días más tarde se casa con Carmen Puch. Cuenta además con el invalorable apoyo de una mujer audaz y brillante, su hermana María Magdalena, la famosa Macacha. Güemes rechazó seis intentos de invasión española, sufrió los inevitables avatares de las luchas internas y el 6 de junio de 1821 recibió un balazo que lo dejó al borde de la muerte. No quiso negociar una rendición para ser atendido y murió el 17 de junio, rodeado de su tropa más fiel. Tenía 36 años. Es el único general argentino muerto en una guerra contra otra nación. En Salta nació la patria, en Cucuy comienza a andar, montada y con guardamontes, ninguna la devolta. Salta nació la patria, en Cucuy comienza a andar, montada y con guardamontes, ninguna la devolta.